Hola, aquí JP, y esto es el mensaje del día. En nuestro último video en donde hablamos de la realidad virtual llegando a Nintendo Switch, Cheno Cabro nos envió el siguiente mensaje, y nos dice Yo le tengo fe a este accesorio, creo que será un comienzo para poder comenzar a experimentar. La Nintendo Switch desde el principio estuvo hecha para el VR. Yo no sé la verdad si la Switch fue pensada para VR, pero de que es posible hacer algo con eso, lo es. Vamos con el programa. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de... Ahí está. ¿Hora? Señora, oiga a usted. ¿Qué tal están? ¿Cómo están chiquillos? Muy bien. ¿Están listos para una nueva semana de podcast diario? Sí. Excelente. Vamos al tiro chiquillos porque estamos muy atrasados, porque ya van a ser las 10 de la noche, y este programa está siendo grabado ahora en vivo prácticamente. Para los que están viendo ahora. Así que démosle con el lunes, MIG de noticias, lunes dos noticiosos, en Aéctor Señora. Primera noticia, Mortal Kombat 11, tráiler de la historia, comparte. Así es chiquillos, esta semana salió el tráiler de la... Sobreguenes de Netherrealm y Warner soltaron el tráiler completo de lo que sería prácticamente el modo historia del juego, y por lo que se puede ver, va a haber un choque temporal. Los personajes del pasado se van a encontrar con lo actuales. Hola, Rascón. Sí. Puta, una hueá que destaco de los Mortals y es lo que me llama la atención, es ver el modo historia. Total, lo veo en YouTube, pero me gusta caleta. Sí, yo también, me mando la maratón del juego entero. Sí, yo también hago esa hueá. Y aparte de eso, se mostraron a Aaron Black y a Cassie Cage. Ah, a la chiquilla. Sí, que Cassie... Bueno, y también a la hija de Jack, ¿cómo es que se llama? Ah, se me olvidó la... A Jack y Briggs también, sale ahí bien. Sale más bonita aquí. Y tiene un traje, pelea con un traje blanco y Aaron Black tiene un Fatality, creo que es un Fatality terrible, bacán, donde el weón te pega para arriba y después dispara para atrás. Bueno, es muy bacán. Y eso, por lo menos, con MK, con Warner Brothers, al menos... Excelente. Seguimos con novedades de Mortal Kombat 11, póngale aquí entonces. Todas las semanas están haciendo información. Leí algo interesante así para cerrar Mortal Kombat. Leí que nos están usando el juego en Unreal Engine 3, weón. Sí. ¿No en 4? ¿La va a avisar? Sí, 4, es que probablemente el motor... Es que lo que pasa es que el motor gráfico del juego que tenían era bueno, ¿cacháis? Si tiene sus problemas, el juego funciona. Ah, y un detallito antes de... Una talla buena que dice Johnny Cage en el trailer. Que el Johnny Cage del pasado está como sentado y el Johnny Cage del tiempo presente le dice... Weón, que alguien me explique qué chucha está pasando aquí. Y Johnny Cage del pasado le dice... Weón, llevo 10 minutos en el futuro y no he visto un auto volar. Ni uno, weón. Qué buena talla, weón. Para todos los amantes de volver al futuro. Así que eso. Mortal Kombat 11 en Unreal Engine 3. Preocupante porque la Switch que yo sé soporta el 4. Bueno, creo que el 3 también. Igual hay una versión modificada del 3 seguramente. Ya. Siguiente noticia. Bass Blue Cross Tag Battle. Sí. ¿Tailer? ¿No? Sí. Ahora mostraron un poquito en cuanto al trailer de gameplay de Naoto. De cómo se va a ver en el Cross Tag Battle. Bueno. Para la gente que no sabe y que no sabe quién chucha en Naoto, Kurogane. Es el protagonista nuevo que vendría siendo de Black Blue después de Ragnar. Y prácticamente él subió como protagonista. Bueno, como pseudo protagonista, como se ve siempre ver en los juegos de pelea cuando le tiran, le pasan la batuta al otro weón. Como lo que pasa con K-Datch, con Ash, Crimson. Exactamente. Y la verdad las cosas no se ven mucho cambio por el personaje. Pero bueno, aquí están. Naoto llegó a Cross Tag Battle. Y con otra actividad de personaje más. Entre ellas, una de las waifus de Arkana Heart. Que es la principal que el chile puede contar más o menos de quién. Arkana es la protagonista de Arkana Heart. Del 1 al 3. No, bueno, del 3 es otro personaje. Pero es como el personaje ya... La cara visible de la franquicia. Como Kiyo Kusanagi en KOF. Sí. Para que se hagan una idea. Y el problema que vi es que el sprite no... El mismo sprite del Arkana Heart 3. Y no encaja con el Cross Tag Battle con uno de Black Blue. Es una opinión muy personal. Ojo, no me malinterpreten. Pero siento como que personajes podrían haber usado el sprite al menos del... Del... Ah, de cómo se llama este juego de Play 4. Era el Nitro Blast Blasters. Al menos un sinocupado es Sprite, encuentro yo. Pero ocupado en el de Arkana Heart 3. ¿Qué se le va a hacer, pudo? Eso nomás, pudo. Va, va a ser la vida. Bueno, siguiente noticia. Otro trailer nuevo, pero esta vez de Shenmue 3. Sí, la verdad, Shenmue, pudo. Como todo el mundo ya sabe, y para la gente que no sabe, Shenmue 3 es la tercera entrega de la franquicia de Shenmue. Que fue una franquicia que dio mucho de qué hablar en la época de finales... En la época que salió. Claro. Muy adelantado. Finales del Sega Saturn, inicios de la Dreamcast. Y ambos juegos son muy buenos. Y bueno, aquí prácticamente, generalmente, el problema siempre ha sido el tema visual con el juego. Que encuentran que no se ve como muy a la... A lo actual. A lo actual y todo el tema. Pero la verdad, las cosas que, mira, yo personalmente con lo que han mostrado en el trailer y con lo que se ha visto, encuentro que sí mejoraron visualmente. Pero lo que encuentro yo y que realmente como que siento, es que lo que quieren es que quieren repetir lo mismo que hicieron con el Shenmue anterior. Con los dos juegos, pero con gráficos actuales. Es simplemente actualizar los juegos, hasta que se vea más... Eso es como la visión que tengo yo. ¿Cachai? De aquí a allá, que sea así, que no sea yo. Hay que esperar para... Hay que esperar. ¿Tú, Shen, qué opinás de la cuestión de lo que tú viste? Que en cuanto aspecto de los fondos, los lugares, los paisajes, se ve la raja al juego. No sé, nada de ser. Pero los NPC, los NPC de fondo, NPC, sí, no se ven tan detallados como debería ser actualmente. Sobre todo, todos los años que han esperado el juego, el Kickstarter fue por lo que le pasaron la plata al juego. Entonces, no sé, siento que podrían mejorar un poco, pero quedan cinco meses para que salga, o sea, no queda mucho. Sí, es que mira, la verdad las cosas que... Bueno, chiquillos, no se esperen mucho tampoco de que fuera la gran cagada, porque Shenmue es un juego que sale... ¿Quién necesita plata? Las dos producciones... Sácalo por plata. Las dos producciones de... Es un juego mega caro de hacer, muy caro. Sí, aparte... Replica todo exactamente. Las dos producciones anteriores de Shenmue fueron un montón de plata, güey. Un montón de plata tirada, güey. Fue uno de los juegos más caros de esa generación, así que... Nada que hacer, puh. ¿Pero qué se le va a hacer, puh? Ya es JP, vamos con otra. Débole, que estamos apuraditos. David McRae 5 va a tener un manga centrado en... B. ¿V? ¿V? En B. ¿UV? Bueno, para nadie es sorpresa la cagada que dejó David McRae hace unos días, cuando salió... Es que el juego, güey, lo han tirado a florea hasta por si acaso. De verdad, fue el gran regreso de Capcom, los cuatro juegos seguidos. Capcom está on fire, güey. Güey, todos los juegos con sobre nota 9, güey. El Rockman 11 creo que tiene 8 puntos 9, pero los demás están sobre 9. Y resulta que, claro, de todos los personajes que están en el Day of Night, el que más llama la atención es B por ser el personaje nuevo. Y el personaje tuvo el suficiente apogeo y como que le tuvo la suficientemente fama como para que los güey decidieran sacarle un manga especial, pero cual explicando más o menos toda su historia. Así que eso y seguido. Eso. Y se nos viene la versión física de Bloodstained Course of the Moon. Está bonita. A mí me gustó. Con la portada que hizo Kojima, güey, maravilloso. No es Kojima de... De Stringing. De Kojima. Es otro Kojima. Es una mujer. ¿Cierto? Es una mujer, ¿no? Es la Kojima. La Kojima. De hecho, cuando estaban en Konami, tenían que aclarar los güeyes que no eran hermanos. Sí, güey. Así que, si les gusta, encárguenlo, chiquillos, en la pre-order que ya debe estar. Se ve bonito, güey. Sí, bonito. Y para terminar el día de hoy de mis noticias, tenemos conferencias confirmadas para L3. Se nos viene Devolver Digital y Limited Run Games Compacte. ¿Por qué estoy tan emocionado? No quizás tanto por los juegos que anuncien, salvo Limited Run Games. Bueno, Devolver también tiene cosas buenas, sino que por las conferencias, comparte. Son cine clase B en la E3. Ah, ellos son. Siempre se volví a quiénes son los que hacen ese tipo de comedia en las conferencias. Sí, Devolver Digital hasta ahora es mi centro de atención en cuanto a conferencias. Limited Run es como muy demasiado bajo presupuesto. Demasiado como, pero ojalá mejoren. Y E3 no va, o sea, Electronic Arts, digamos. Oye, y Sony va a estar en la E3 o no? Con bajadero así. No, con bajadero. Ya, chiquillos, eso es, lo vamos a ver hasta aquí. Dejen, recuerden su like regalón. Nos estaremos viendo mañanita y durante toda la semana esperemos. Siga compartiendo el Cúculi y chau. Buena, llegaste hasta el final del video. Recuerda poner like y compartir nuestro contenido. Nos vemos a la próxima. Gracias por mirar. Chau. Ah, buena. Y estas son las tarjetas finales. Si quieres puedes hacer click en alguna y te llevará algún video para seguir conociendo más contenido de nuestro canal. O si no, haz click en nuestro logo y suscríbete. Chau.